El comisario de la Orense, Ricardo Fuenza. Daniel Hernández, un colaborador. Estoy pidiendo un último esfuerzo, mamá. Espera, pero realmente estoy mañana tarde-noche. Sí, y el jueves es el último día, ¿vamos? Ayúdenos a mi cuñado, por favor. Muchachos, ayúdenos. ¿Sabe algo sobre el asesinato de su hermana? Yo no maté a mi hermana. Y tampoco sé quién lo hizo. Necesito dinero para los pagos. Vayan a trabajar si quieren plata. ¡Es su casa! ¡Es su casa! ¡Sí, en mi casa, vago! Y ustedes todos los meses pidiendo plata. ¿Para qué mierda quieren plata? Buenas noches. Comisario Jiménez, su cuñado hizo de la denuncia. Yo a Mariana la quería mucho, aunque a veces le criticara ciertas conductas. Mariana era linda. Usted la vio, le gustaba provocar. Hay mucho odio en esta casa. Yo quiero una vida mejor. Hay una figura en la pieza de su padre. ¡Shh! ¡Mala nombre! Es el diablo. Es el diablo que se robó el alma de mi papá. ¿Usted hizo la denuncia sin constatar si estaba con vida o no? Ojalá Dios se apiade de él, aunque lo dudo. ¿Por qué? El que busca el mal lo encuentra, se va a quemar en el infierno. ¿Su hermana era viuda? Sí, mi hermana había estado casada con un hombre de negocios. Del que heredó una fortuna. Ahora Gregorio va a ser heredero forzoso. Su hermano tenía enemigos. ¿A quién quiere acusar? ¿Qué viene a investigar o qué? Yo me di cuenta. ¿De qué se dio cuenta? Para ella yo soy el culpable de todo. Nunca voy a olvidar lo que vi. Nunca. Algo escuchó. Calculó todo demasiado bien. Si uno se pone a pensar, todos, todos, tenían una cortada parcial. Qué buen whisky tenías de Morel, ¿eh? ¿Alguna vez tuvo una borrachera intermitente? No. Pero creo que hoy voy a tener la primera. No. No. ¡No! ¡Suscríbete al canal!